Me gusta dar mis presentaciones yendo desde un contexto general para luego bajar a lo particular del tema que quiero mostrar. Tengo una larga historia que contar en esta parte de la seguridad de sistemas, porque prácticamente toda mi vida he estado metido en tecnología. Mi padre fue uno de los primeros que introdujeron sistemas bancarios aquí en México. Y prácticamente desde que yo tenía seis años he estado teniendo acceso a sistemas, a redes, y me ha tocado ver prácticamente todo lo que ha pasado durante los últimos 30 años relacionado con el tema de seguridad. La gran época de los gusanos, digo, los virus y gusanos a través de medios de transporte físicos. El primer gran gusano de internet, el 2 de noviembre de 1988. La época dorada de las comunidades de hackers y todos los hackers legendarios a principios de los noventas. Las guerras de cifrado a finales de los noventas. El nacimiento de Owasp en el 2001 y todo lo que había de la introducción de los sistemas web que dieron origen justamente a la creación de esta organización. La gran época, este terrible, de lo que fue del 2001 al 2005, con todos los gusanos informáticos que se distribuyeron. Prácticamente había eventos del nivel o peores que WannaCry tres veces a la semana durante ese tiempo. Fue una época muy difícil y luego viene el matrimonio terrible que ocurrió entre los criadores de gusanos y malware con los que hacen delincuencia en internet. Vienen entonces la época de Anonymous y todo el desastre que hicieron en todos lados. Ahora que estamos justamente en una época todavía más terrible que la anterior, que vemos una segunda debate muy fuerte dentro de la parte de la criptografía. Tenemos ahora un nuevo grupo de atacantes muy, muy nocivos, muy violentos, que son todo lo que tiene que ver con ciberguerra. Y la constante erosión de la privacidad que estamos ahorita teniendo con todo lo que sucede alrededor de la minería de datos de las redes sociales. Yo no sabía que estaba haciendo seguridad hasta que un día que estaba en la universidad, me preguntaron, oye, ¿ya viste cuáles son las carreras del futuro? Y venía ahí ingeniero de seguridad y le dije, oye, yo ya sé hacer todo esto. Vamos empezando a desarrollarlo porque mi perfil es como creador de software. Soy ingeniero de software, con maestría en ciencias de la computación. Y el twist que decidí darle a mi carrera es cómo ayudar a crear mejores las cosas. Entonces, durante todo este tiempo, prácticamente casi 20 años de estar trabajando profesionalmente en el área de seguridad, me he especializado en lo que es seguridad defensiva. Y bueno, pues también tengo una actividad muy escandalosa como parte de activista, de la parte de privacidad y derechos de internet. Y bueno, pues ahí hemos estado. Tengo una agenda de temas muy concretos que van particularmente a hacer notar cuáles son las metidas de pata que hemos hecho al crear sistemas. Porque yo como académico conozco muy bien cuál es la filosofía que tienen las universidades que le están introduciendo ahora a los jóvenes ingenieros. Para empezar, entender lo que la tecnología es capaz y luego enseñarles a crear las cosas. Ya si salen bien o salen mal, lo veremos cómo terminan en sus estudios. Pero realmente todo este tema de seguridad es muy difícil introducirlo a nivel de las ingenierías, porque no hay suficiente tiempo para todo. Si yo, cuando me preguntaron, oye, diseña un plan de estudios para un ingeniero de seguridad, estoy hablando por allá del año 2000. Este prácticamente necesitaba tres semestres completos nada más para que un ingeniero pudiera salir bien preparado en la parte de lidiar con las aplicaciones web. Y luego cuando presentaron esos planes de estudio a los de mercadotecnia para ver si era algo que iba a pagar, pues no pegó. Era algo que no interesaba en ese tiempo. Y había mucho desarrollo web cuando apenas estaban haciendo, pero realmente todo se dio a entender como las personas lo iban descubriendo. Y en esa época inician elementos muy fuertes que dejan, lo que dieron origen a todo lo que tiene que ver con seguridad en internet, sobre todo en aplicaciones, con la introducción de la banca en línea, de servicio a internet, del business to business, del comercio electrónico. Y entonces empezamos a integrar estos temas, pero ya hasta el nivel de maestría. Y no como una maestría de seguridad, sino más bien como si vas a dedicarte a comercio electrónico, si vas a dedicarte a crear sistemas, bueno, pues introducir temas muy escogidos para que vayan a ayudar solamente a esa función y dejamos muchas cosas fuera. Prácticamente si se van a encontrar personas que trabajan en seguridad ahorita en este tiempo, van a ser personas que se han hecho a sí mismos estudiantes de la seguridad, que han aprendido por su cuenta. Y entonces a lo largo de estos 30 años, prácticamente la seguridad está todavía en pañales. Es muy, muy, muy difícil que una persona sepa todo lo que se necesita para poder tener ni siquiera un sistema que sea capaz de resistir el día a día. Entonces los grandes casos de escándalos que tenemos ahorita, por ejemplo, estos tres que estoy mencionando, el de Uber, que todo se hizo mal, todo se manejó mal y por esconder y la vergüenza, todo lo hicieron peor. El de Equifax, que son cosas muy sencillas que se pudieron haber previsto, pero sin embargo, los procesos actuales con los que desarrollamos software, dejan de lado muchas cositas, porque tenemos siempre prisa por estar produciendo, por estar liberando código. Y ahorita seguramente en las próximas semanas estarán escuchando de otro todavía muy grande, otro escandalazo que está surgiendo, que es la base de datos biométrica nacional de la India, ADAR, donde querían darle a cada uno de los individuos una tarjeta única de identificación con datos biométricos y ya se liberó, ya está suelta en internet otra vez. Entonces, miren, es muy sencillo la parte de seguridad. Ya no existe un cuándo, por qué, o para qué, o quién va a ser un atacante. La pregunta más importante es cómo van a ser los ataques. Todos los datos, todas las bases de datos que nosotros recolectamos van aumentando en tamaño y por lo tanto van aumentando en valor. Todo dato siempre le va a servir a alguien. Si bien las cosas, por ejemplo, recientes como de Facebook y Cambridge Analytica, que están usando técnicas muy avanzadas de minería de datos para influir de una manera muy hostil sobre las decisiones de una persona con respecto a una preferencia política, no es más que la copa que derrama el vaso de muchas cosas que vienen arrastrándose de antes, que nacen justamente desde el valor que tienen los datos ahora. Le comentaba hace un ratito a Hugo, porque cosas tan chistosas que han estado pasando, pero igual muy graves y preocupantes. Entonces, donde yo de repente estoy en un local, en el centro de Aguascalientes, estoy platicando con alguien y llega un pobre señor con una mochila y dice, lleve sus bases de datos, llévelas, lleve las USBs con bases de datos, registro nacional vehicular, padrón electoral, registro de este catastro, llévelas, doscientos pesos su memoria USB. Y claro que las compramos, aparte la base de datos del INE tiene rato suelta, ¿no? Todo le sirve a alguien, toda base de datos le sirve a alguien, ya hay un mercado negro de datos, ¿sí? Donde bases de datos, sobre todo si ya están minadas, si ya están procesadas, se vuelven muchísimo más valiosas. Así que si alguien pregunta por qué razón tendrían para justificar la inversión de seguridad en proteger sus sistemas, es justamente porque los datos conforme van acumulándose, como van procesándose, van adquiriendo mucho valor y obviamente hay gente que paga por ellos. Se ha llegado al punto donde estamos ahorita, a razón de muchísimos golpes y muchísimos descalabros. Pero aún así, las lecciones no son aprendidas. Seguimos haciendo las cosas conforme nos la da entender la experiencia y sobre todo porque estamos hablando de seguridad que requiere mucha inversión. Hacer software es costoso, pero hacer mal software es todavía más costoso. Y desafortunadamente la parte de seguridad ahorita como que parece una situación que es puramente de lujo, porque los que tienen dinero, tienen experiencia y tienen tiempo, sobre todo, son los que tienen la capacidad de introducir en su desarrollo de software puntos orientados a la parte de seguridad. A mí me gusta mucho explicar esto, la situación actual, con la escena final de las dos torres del Señor de los Anillos. Para mí lo que es el episodio de la batalla de Helms es todo un tratado filosófico del Estado de la Seguridad actual. Recuerden bien esa escena, nadie la ha visto, supongo, ¿no? Recuerden muy bien por qué la gente se refugia en eso. Porque el Rey les dice que es un lugar que los ha salvado del anterior, en el pasado. Es un lugar que habían construido hace tiempo y que de alguna manera los hace sentirse seguros. Eso sigue existiendo mucho ahorita porque cuando creamos un software y algo nos está funcionando bien, son patrones que seguimos repitiendo y los replicamos en diferentes proyectos. Cuando inicia el ataque, ven que pasan muchas cosas y sobre todo la señal máxima de cuando las cosas están confundiéndose, es cuando dice el Rey Theoden, dicen, esto es todo lo que tienen, esto es todo lo que pueden hacer, aviántenme más, vengan, traten de atacarme. Y saben que esas paredes muy altas, que confían demasiado en ellas, saben que sus generales están teniendo éxito en repeler los ataques, pero la situación siempre es que el día que aguantaste hoy, no es seguro que lo vayas a sobrevivir mañana. Porque todo este ambiente de seguridad es muy dinámico, cambia rapidísimo. Las cosas que en el pasado se consideraban como paradigmas aceptables, mañana cambió todo de golpe. La gente se apoya, por ejemplo, en pruebas de seguridad, pero las pruebas de seguridad te lo hacen al conocimiento que hubo hasta hoy. Mañana algo apareció, por ejemplo, el meltdown y espectre, es una cosa que cambió de la noche, además de la mañana al mediodía, cambió todo el contexto de seguridad de todo el mundo. Si la vulnerabilidad más costosa de toda la historia, servidores que prácticamente devaluaron su capacidad de un 5 al 10 por ciento, y aún ahora en noviembre, tenemos escenarios donde ni siquiera decidimos si parchar o no, porque el costo de resolver esa vulnerabilidad es todavía más alto. Voy a seguir con lo del Señor, porque digo, es un tratado completo. Vean el castillo, y aunque no lo mencionan en la película, denlo por hecho, que seguramente un soldadito, el más calladito, el que se siente en el rincón, el que va a tomar su lonche solo, seguramente alguna vez dijo, aquí algo no está bien. Y va con su capitán, y seguramente fue con su capitán, y le dijo, oigan, aquí estoy viendo un hoyito. Y el capitán le dijo, no, 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 tú preocúpate por trabajo, ya me entregaste el reporte, tú no, tú cúmpleme con lo que tengas que hacer. Tal vez esa persona llegue a persistir, y fue con su general, dijo, oigan, aquí algo que me preocupa de cómo están diseñadas las cosas. O sea, no, 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 tú no te preocupes, para eso está la guardia, o sea, deja que los de seguridad se encarguen. Y si persiste, si no está desanimado esa pura persona, si resulta consciente, seguramente fue con el CEO, el rey Theoden, oiga, rey, aquí hay algo que me preocupa. No, 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 tú no te preocupes, aquí vinieron los elfos, y nos certificaron que nuestro castillo tenía ISO 27 mil, no pasa nada, estamos seguros. Y bueno, del otro lado, el atacante, sobre todo porque la mayor parte de la seguridad, lo divertido es lo atacar, son personas que quieren mucha experiencia, muy rápido, y sobre todo saben que cuando hay, del otro lado, los que defienden, mentalidades muy conservadoras, definidas particularmente por estándares y viejas prácticas, que se definieron hace 30 años, este, se vuelven predecibles, se vuelven, este, su resistencia al cambio, su imposibilidad de adaptarse, no le permiten ver más cosas. Entonces, un adversario de los que hay ahora experimentados, sofisticados, un zarumán cualquiera, él, saben, para empezar, que tienen que observar, que tienen que planear, que ven cosas que los defensores no ven. Identificó un punto débil, un pequeño agujerito dentro de toda la estructura defensiva. E hizo su plan con tiempo, con maña, con este, inclusive hasta con distracción, porque si se fijan bien, el ataque de toda la armada de orcos, no fue más que una distracción para la explotación, literal, de la vulnerabilidad principal, que le dio caída y la entrada a todo lo demás. Entonces, y hasta esa escena, hasta una puerta trasera no documentada tenía, cuando se salen ahí por este lado, que ese tipo de cosas y malas prácticas que hacen los desarrolladores, que a veces operan para bien y generalmente para mal, son vicios que se introducen en los desarrollos, y que desafortunadamente para nosotros la gente de seguridad son cosas que nos hacen la vida increíblemente difícil. Entonces, si bien yo no pretendo ser el experto en tecnologías, ni en desarrollos, ni nada, mi máximo plus que yo le doy, por ejemplo, a mis clientes, es los años que tengo justamente de estar observando este tipo de comportamientos y patrones que se repiten, y se repiten, y se repiten, y yo cuando llego a un lugar ya sé que voy a buscar de vulnerabilidades y trato de crear recetas de cómo resolverlos. Las buenas prácticas ayudan a dar un buen inicio a cuando quieres hacer esfuerzos de seguridad, pero ya estamos en un punto donde tenemos que enseñarle a la gente cómo crear patrones que son buenos, que se pueden adaptar rápidamente a las situaciones y que puedan estar replicando en diferentes y todos los desarrollos que realicen. Entonces, ahorita quiero mostrarles, sobre todo, lo que es el camino que se debe de recorrer en la parte de desarrollo de software con la meta de introducir seguridad a lo largo de ese recorrido. Nosotros sabemos que en la escuela les enseñamos a programar, a cómo son las metodologías de desarrollo. Organizaciones como Wasp te tratan de inculcar cuáles son prácticas de calidad que tú tienes que introducir para que cometas menos errores o más bien el producto que entregues tenga menos fallas. Entonces, por ejemplo, Wasp te dice, este es el top 10, que si se ponen a leer son top 21 en realidad. Este, de cosas que son los errores más comunes que tú como desarrollador posiblemente estás introduciendo en tu código. Dentro de la empresa para la que yo trabajo, existe uno de los equipos más grandes de maquiladoras, de pruebas de seguridad, que han trabajado más de medio millón de vulnerabilidades en los últimos años y están en los créditos de OAS como contribuidores a las estadísticas. La verdad, en todo ese tiempo solamente he visto dos aplicaciones que hayan pasado la prueba limpia. Una persona que me entregó un código hermosamente programado y otro que me entregó páginas web estáticas. Hay una posibilidad muy alta de que lo que estés desarrollando no pase una prueba de seguridad a la primera. Pero lo que yo quiero mostrarles es el camino que sigue. Hay cosas que son repetitivas que deberías tú estar adaptando tu forma de desarrollar para evitarlas. Pero sin embargo, hay un paso más adelante que es el que personalmente a mí me interesa trabajar, que es cómo hacer que este proceso de evitar vulnerabilidades y hacer cosas que sean buenas, de buena calidad y que puedan resistir, sobre todo a largo plazo, que es lo que llamamos el seguro por diseño. Porque ahorita las pruebas, en su mayoría las empresas las manejan como calidad. Es decir, desarrollas y antes de que entregues pruebas y prácticamente esas pruebas dependen mucho de qué tanto dinero, de qué tanto tiempo le vas a meter. A ver, si tu jefe de desarrollo está consciente de que existen pruebas de seguridad, seguramente le va a introducir al final un milestone, un punto de chequeo, donde dice, aquí vamos a dejar este tiempo para probar. Pero ahí depende mucho de quién te las va a probar. No va a ser lo mismo que venga una persona, un tester junior, que te van a cobrar 500 dólares el día a los resultados que te puede entregar un tester senior que te cobra 20 mil dólares. Una empresa, ¿sí? Hay una diferencia enorme de la calidad de los resultados que puede haber. Y obviamente son cosas que no cualquiera puede darse el lujo. Y aún así no es garantía porque hacerte las pruebas luego hay que arreglarlas. Y si tu desarrollo de software cometió muchos errores, no tiene holgura, seguramente dos semanas antes del día de la entrega vas a tener 10 mil observaciones de código, 2 mil observaciones de configuración, 50 escenarios críticos probados, explotados, y tres o cuatro errores por diseño que te van a hacer retrasar todo. Y al final lo que pasa es que no se arreglan. Se entregan los productos así. Y ya después de todo eso, de que tú has introducido una mejor práctica de desarrollar las cosas, es entonces cuando ya puedes empezar a pensar en introducir nuevos paradigmas para todavía ganarle un poquito más de confianza a tus aplicaciones como las analíticas de datos, la inteligencia artificial, cosas, pero antes de llegar a ese punto tienes mucho que hacer de elementos básicos. Lo que introducimos ahora dentro de todas las metodologías de desarrollo que existen es lo que se llama el ciclo de desarrollo seguro, ciclo de vida de desarrollo seguro. Donde ustedes conocen la idea general de los modelos de desarrollo, requisitos, diseño, implementación, pruebas, entrega y mantenimiento. Pero ahora, en lugar de que tú hasta el final, ya cuando ya se está acabando el desarrollo, le hagas una ronda de pruebas, ahora vamos a introducir diferentes actividades a lo largo del ciclo, diferentes fases que tienen una mejor posibilidad de darle al punto o justamente atacar un problema desde la raíz en el momento adecuado, como desde tomar decisiones estratégicas, o introducir diferentes niveles de pruebas. Porque no ahorita ya hemos madurado al menos en la parte del testing se ha madurado a un punto donde hay diferentes tipos de pruebas. Cada tipo de prueba tiene mejores posibilidades de encontrar ciertos tipos de defectos que otras. Y obviamente que sea el costo adecuado con respecto a lo que vas a obtener. Porque a veces el pen testing, que es a lo mejor la actividad favorita a todos los que se dedican a seguridad, no es muy conveniente para mí como desarrollador, porque a lo mejor trabajar con puras cajas negras o puras cajas grises, me vas a encontrar cosas, obviamente, pero a lo mejor es lo más sencillo de encontrar. Las vulnerabilidades de primer grado, por así decirlo, de primaria. Y cosas otras que están más escondidas o pueden ser más peligrosas, no tan evidentes, solamente a menos que yo esté pagando un testing de seis meses o de doce meses, voy a tener chance de encontrarlas, pero eso a mí no me conviene por costo. Entonces, ahora introducimos más actividades, a lo mejor más pequeñitas, más baratas, pero a lo largo del ciclo de desarrollo, justamente para distribuir, primero, lograr evitar que aparezcan issues, sobre todo los más graves, que son los errores de diseño, aquellos errores que te obligan a agarrar todo tu proyecto y tirarlo a la basura y empezar de nuevo. Y, por ejemplo, ahora introducimos análisis estáticos de código. Hay herramientas que, imagínense un pequeño servidor que tienes corriendo y que todas las noches que se están construyendo lo que se programó en el día, los night builds, toda la noche te lo estás subiendo a revisar el código y a ver qué encontró, porque cada vez que mueves una línea de código, tienes una posibilidad de romper algo. Pero entonces, ese tipo de vulnerabilidades que son las más sencillas como inyecciones de código, como son buffers overflow, este tipo de herramientas han madurado a ese punto de que ese tipo de cosas los pueden encontrar y conforme vayas desarrollando que te las vaya detectando y las vayas corrigiendo. Luego, las pruebas de caja gris o herramientas automatizadas donde tú pones tu sitio web y las herramientas están como simulando usuarios, simulando ataques, corriéndole pruebas cada fin de semana o cada vez que terminas un ciclo mayor de desarrollo. Entonces, ya encontraste otro tipo de vulnerabilidades, por ejemplo, aquellas que tienen que ver más con la interacción de las personas con la aplicación, por ejemplo, inyecciones de código, manipulación de los URLs. Y luego, ya cuando estás preparado para hacer la entrega final del proyecto, entonces, ya puedes hacer una inversión más precisa en pagar servicios, sobre todo, de gente con experiencia para que ahora sí te ponga a prueba todo, simulando como si estuvieran al público en internet. Y también, sobre todo, porque muchas de las regulaciones que existen actualmente, te piden que las pruebas de seguridad, sobre todo las que ya son de validación, como las pruebas del pentesting, las haga una persona ajena a tu empresa. Pero si bien, eso es a lo mejor un paradigma para cambiar la forma como realizan las pruebas, tratamos de irnos a lo más temprano del ciclo de desarrollo, ¿se alcanza a ver bien? Para introducir, por ejemplo, la realización de modelos de amenazas como punto de partida, a que te ayuden a seleccionar cuáles son las mejores estrategias para desarrollar tu sistema y que tomes decisiones a nivel estratégico de cómo va a ser toda tu solución y que analices y introduzcas, perdón, otros elementos como evaluaciones de la privacidad, desarrollo personalizado o de protocolos criptográficos que le quites complejidad a tu sistema. Una de las peores cosas que hay en sistemas es la complejidad. Entre más cosas le quieras meter, más problemas va a haber de riesgos de que algo no embone bien ya junto y así distribuir a que las decisiones que tomes vayan a vaciarse ya en el desarrollo como requisitos funcionales de seguridad. A mí me gustan mucho los modelos de amenazas. Es algo que te piden como parte de la madurez de los desarrollos y son muy sencillos de realizar más sin embargo su ventaja o su beneficio van a ir muy de cerca de la experiencia de quien te haga estos análisis. ¿A qué voy? De que vamos a tomar todo el contexto de qué quiere hacer tu aplicación, los detalles a gran nivel de lo que estás buscando de la información y de las cosas como están en ese entonces en el ambiente para poder crear una categorización de las cosas que pueden salir mal. No evaluamos las vulnerabilidades en este nivel porque todavía no existe ni siquiera un código que evaluar sino que más bien categorizamos escenarios en base al impacto de algo que pueda salir mal. la primera parte de un modelo de amenazas que es la evaluación strike donde tratamos de comparar lo que queremos realizar conforme a las propiedades de seguridad y confianza que es la confidencialidad la integridad la disponibilidad la autenticidad y la no repudiación. Cuando alguien quiera hablar de seguridad evalúenlo siempre con respecto a esas cinco propiedades para determinar realmente en qué términos están hablando. A mí no me hablen de inyecciones de código de buffers overflows porque los diferentes tipos de ataques me interesan más analizarlos conforme al daño al impacto lo que pueden causar. Entonces esas son las cinco propiedades de la seguridad que sus ataques obviamente es la violación de cada uno de ellos. Para la propiedad de la autenticidad buscamos ataques de suplantación. Para la propiedad de integridad buscamos ataques de modificación de alteraciones. Para la parte de la no repudiación buscamos ataques de este de 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 repudiación es decir todo lo contrario de negar que una persona participó en algo. Para la parte de la confidencialidad ataques de revelación y para el ataque de autorización ataques de elevación de privilegios. ¿Qué quiero decir? Que toda decisión que tomen con respecto a su desarrollo o a la tecnología a los procesos a la información va a venir acompañada de riesgos y cada uno de esos riesgos van a tener una consecuencia si en la remota posibilidad llegan a manifestarse. Por ejemplo si yo quiero hacer mi desarrollo basado en la nube yo sé que de antemano hay 50 cosas que no importa que nube quieras hacer pero son 50 riesgos que son los dolores de cabeza de las nubes que si ya me quedé atorado en tecnología que si mi vendor desaparece que si este tengo que si estoy compartiendo yo con otras personas la nube bueno hay una lista que se puede terminar 50 cosas que pueden salir mal y tu deber como persona que diseña el software tiene que analizar esos riesgos ver si te afectan y de lo que te afecte empezar a diseñar la mitigación para ir hacerlo parte de los requisitos funcionales de tu sistema cada uno de esos escenarios que si ok ya me monté la nube 50 de gratis ok voy a usar la nube de Amazon ya son otros 20 más porque Amazon te dice yo hago esto poquito de seguridad todo lo demás es tu problema de la parte de Amazon voy a usar la tecnología S3 o S2 o sea almacenamiento o bequenas virtuales y cada una de ellas ya tiene un conjunto muy específico de cosas que pueden salir mal que todo eso se va acumulando en el catálogo de riesgos y es muy fácil de que a lo mejor antes de que tienes la primera línea de código ya tienes dos mil tres mil problemas de que preocuparte nada más del punto de vista de seguridad que obviamente como siempre los de seguridad estamos sin tiempo sin dinero sin apreciación no podemos arreglarlos todos como parte defensiva realmente no nos enfocamos tanto en las vulnerabilidades sino más bien en tomar decisiones que sean un balance obviamente entre las cinco propiedades de la seguridad de la seguridad con lo que el negocio quiera lograr con el objetivo de las metas del negocio porque tú puedes o el pentesting puede encontrarme sabes que tienes un cross-site scripting reflejado pero dentro de mi análisis de riesgos ese escenario realmente no es para mí el riesgo a través de mi aplicación pueden atacar un usuario yo tengo que decidir si es un riesgo para mí y decidir si lo arreglo no porque no tengo ni el tiempo ni el dinero para arreglarlo todo y encima tampoco a veces cuento con la voluntad de los desarrolladores para ayudarme arreglarlo si cuando ya se entregó el producto y todo está funcionando bien si yo le llego con un desarrollador mira encontramos una bolivar en tu sitio lo primero que va a decir es no se ha caído si todo está bien si oye pero yo quiero que no se vaya a caer todo está bien si tengo que ahora ir a convencer al jefe de desarrollo a ver si en el próximo sprint de 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 programación introducen arreglar eso y si no lo quiere él tengo que ir con el CIS con el CTO el jefe técnico o el CISO y convencerlo a él y si ellos no quieren tengo que escalar todavía hacia la dirección de la empresa a ver si los loco convencer y no tengo nunca para cuando llegué a esos niveles ya pasó algo y entonces ya no me hablan para prevenir sino ya no más para levantar un cadáver si ahora ya me empiezo a aterrizar un poquito más a lo que son los patrones de seguridad como ando de tiempo ok hijo de los slides se los vamos a publicar todos traté de ser muy específico poner ahí los detalles porque le interesa generar el camino la guía todo esto está realmente en una fase muy artesanal esto de lo que es el seguro por diseño estamos apenas empujando a que se vuelvan patrones comunes pero quiero mencionar rápidamente principios básicos primero criptografía la criptografía es la madre de todas las protecciones que hay por si sola la criptografía te ayuda con confidencialidad con autenticidad con integridad y con no repudiación ese debe ser el núcleo de analizar este analizar e introducir de lo que son consideraciones para mover almacenar y procesar datos la criptografía también es una de las más rudas de las más duras y más aburridas de todas las áreas de seguridad le mandaba un tweet a Yunis Khan que decía realmente yo aquí en México no más conozco como 13 personas que hablan públicamente de criptografía pero también por si sola es la base de muchas soluciones muchos problemas ya están solucionados porque no la criptografía no es de hablar algoritmos o matemáticas sino más bien lo que es el desarrollo de protocolos criptográficos que son ya diferentes combinaciones de operaciones de algoritmos criptográficos orientados a dar solución quiero intercambiar documentos quiero hacer firmas verificaciones quiero hacer validación de que cada persona está dando una autorización desde jugar cartas jugar ajedrez con alguien por correo y asegurarte de que no te vaya a hacer trampa hasta lo que todo es la base de lo financiero en línea todo está apoyado fuertemente con criptografía como yo le digo a algunas personas estudien criptografía a fondo van a encontrar muchas soluciones no necesitan meterse con la matemática solamente entender lo que es lo que busca los protocolos criptográficos y también que dejen de lado estas ideas que son muy voy a decir no sé si va a salir una cosa una palabra pero son más de lo que realmente son como la blockchain porque en criptografía ya hay es una ciencia que tiene 60, 70 años y que ya se desarrollaron muchas soluciones para problemas que tenemos ahorita el control de usuarios buscamos que la aplicación se integre dentro de todo el contexto de la empresa porque al final de cuentas toda la empresa es un solo sistema entonces el control de los usuarios es una parte también muy importante sobre todo de unificarlo con el resto de los sistemas que están en la empresa y actualmente la forma más conveniente de hacerlo es a través de los directorios de los protocolos ya sea LDAP que es el protocolo puro o con los directorios activos del mundo de Microsoft y que tú logres integrar en tu sistema la posibilidad de definir permisos de lo que un usuario puede hacer y no hacer por cada elemento de tu sistema que si quieres que tenga accesos o de lectura o de solamente o de escritura también a diferentes niveles de reportes a diferentes grupos de información que todo tu sistema tenga una posibilidad de establecer controles granulares de los usuarios con las funciones ahora las este este es otro elemento también muy sencillo de integrar pero que tiene un beneficio porque también buscamos que la aplicación entone o se oriente a ayudar al esfuerzo de seguridad que a mí no me des una caja que se vuelva una carga más que tú no diseñaste bien y estás esperando que yo mágicamente le haga la seguridad así que la rodee así con una varita mágica para que todos los problemas que tú tengas desaparezcan eso es imposible si tú si el desarrollador no me ayudó es muy difícil para mí brindarte este el soporte de seguridad y confianza porque tu misma aplicación me va a estar dando punta pieza entonces por ejemplo con la parte de bitácoras si dejas que tu sistema sea una caja negra que sabe que haga por dentro es algo que no encaja ya dentro de las prácticas modernas de monitoreo y de soporte a los sistemas sino que ahora queremos que tu aplicación deje la huella sea transparente para quienes la operan para quienes la cuidan que sepamos lo que está pasando dentro de ella y que puede integrarse con otros sistemas complementarios que si están diseñados orientados a la parte de seguridad como los monitores los dashboards los siems o la inteligencia de amenazas para que tu mismo tu misma aplicación empiece a ayudarse a sí mismo a defenderse porque al momento de estar resolviendo vulnerabilidades particularmente estamos buscando detener a un adversario que viene desde el exterior pero en el interior tu principal enemigo son tus usuarios las personas que ya están dentro de la empresa el que ya te emitió un cheque doble el que ya le cargó ahí una nómina falsa etcétera entonces la importancia de las bitácoras es que esa información sea más transparente para que la podamos revisar y eso obviamente encaja dentro de una práctica más grande que es la práctica de monitoreo porque usualmente ustedes como programadores no van a ser quienes operan el sistema sino que se lo dejamos a los usuarios a los administradores que entran y muevan datos y otro equipo que son los equipos de monitoreo que se preocupen por la salud de la aplicación y los de seguridad que vean eventos nocivos también la privacidad la seguridad por sí sola es algo muy estéril proteger por proteger nunca voy a acabar de manera que introducimos la privacidad como algo que le da corazón que le da esencia a la seguridad que le da una razón de por qué hacer las cosas ¿por qué quiero cuidar la base de datos de recursos humanos? porque ahí hay información sensible de las personas que antes bueno si no lo querías hacer por las buenas cuidarla ahora lo tienes que hacer por las malas porque ya es requisito legal cuidar tus bases de datos porque los sistemas de ahora recopilan tanta información han visto un tweet los 280 caracteres cuántos metadatos tienen el JSON que baja tiene como 60 campos de datos si hay hay muchos este información que vemos sobre todo la que no vemos que resulta muy valiosa hoy en día sobre todo ya pensando en actores maliciosos que le gustan que buscan ese tipo de cosas entonces la preservación de la privacidad viene desde el diseño del mismo sistema de cómo almacenar toda esa información bajo ciertos principios sobre todo que en reposo estén cifrados en el transcurso en lo que viajan también se mantengan cifrados obviamente un programador pensará que este que tener todo cifrado pues no me ayuda a programar no me ayuda a resolver mis problemas pero sin embargo la criptografía también te ofrece posibilidades de hacer operaciones con campos cifrados si hay hay tienen muchas soluciones muchas más de las que se imaginan y luego mantener cuestiones de separación de anonimización de datos donde en uno de los peores escenarios de que alguien llega a hacer una brecha de tu sistema y al menos no tenga la capacidad de llevarse toda la base de datos de llevarse todo sino que desde el mismo diseño de las tablas separadas de campos importantes de los no importantes usado cifrado a lo que en la parte de reposo de almacenamiento de procesamiento es una prevención para que en el peor de los casos no lo pierdas todo y cuando menos si llegas a tener una brecha tengas con que defenderte y decir se llevaron nada más datos transaccionales se llevaron nada más datos este encriptados y no lo pierdas todo y ahora como les decía el sistema que desarrollan es parte de un todo dentro de la parte del diseño de la arquitectura de seguridad nosotros tenemos la filosofía que se llama de defensa en profundidad donde las debilidades de una protección son subsanadas por los beneficios de otra protección pero también buscamos constantemente estar introduciendo más y más obstáculos para que en el caso de un incluso ya sea desde afuera o desde adentro de la red se tope y se tope con los más obstáculos posibles y que cada vez que él intente brincarlos se arriesgue a cometer un error y que lo podamos detectar pero sin embargo si tu aplicación es una caja negra es algo que hiciste y que quieres que alguien te lo cuide no estás ayudando con esa defensa en profundidad tu aplicación tiene que poder resistir ataques por así decirlo los básicos los de primaria tomen como referencia el OWASP Top 10 y ya después buscamos meterles otras protecciones como un web application firewall como un sistema de detección o prevención de inclusiones más firewalls antivirus anti-inclusiones etcétera pero como elementos complementarios que le estamos añadiendo y añadiendo y añadiendo lo más que podamos ese esfuerzo que de estar buscando meter y meter y meter más obstáculos constantemente es para que metamos las protecciones antes de que sean necesarias y por último ya los últimos dos slides por último las aplicaciones exitosas se espera que sirvan por muchos años pero por la seguridad siempre va a tener esta propiedad que con el paso del tiempo se va a degradar lo que era bueno hoy mañana va a ser menos entonces las aplicaciones envejecen y dentro de tu ciclo de desarrollo tienes que estar contemplando que hay que darle un empujoncito cada vez para seguirla manteniendo al día si estás usando librerías si estás usando software adquirido si estás usando algo que tú mismo desarrollaste todo tiene que ser mantenido siempre dándole una actualización siempre buscar los componentes más recientes y recompilar cambiar el sistema operativo un Unix tiene un ciclo de vida como de 3-4 años un Windows como de 4-7 años para que siempre se estén renovando y estén manteniéndose en un ambiente favorable porque una de las peoras cosas que nos pasan a nosotros al momento de encontrar vulnerabilidades y tratar de remediarlas es que el programa no corre más que en Windows 2000 el driver no más funciona en Windows 2003 ese Linux ya no tiene soporte y no puedo parcharlo el desarrollador ya se fue ya se murió no tenemos ni el código fuente eso se pasa real que es algo que le pasa mucho a los sistemas de control industrial ahorita porque es software que diseñaron muy específicamente para un hardware el driver nada más funciona para ese hardware para esa versión operativa llega un WannaCry y llega algo a ese nivel y no podemos parchar o también el sistema es tan viejo es tan delicado que si apagamos el servidor no sabemos si vaya a volver a aprender la criptografía pasa igual es un ciclo todo algoritmo viejo es reemplazado por uno nuevo de manera que tu desarrollo tiene que tener integrado esa posibilidad de que va a llegar un momento en que tengas que volver a remitir llaves volver a cambiar certificados volver a reemplazar algoritmos siempre es este ciclo de renovación que desafortunadamente se pierde con el tiempo del software y por último la más grande verdad que luego a los que se dedican a la industria de seguridad no les gusta es que nada es 100% seguro tarde o temprano te van a meter un gol pero de alguna manera con ese acto de humildad prepárate introduce elementos para que tu sistema se recupere rápido que tengas redundancia que puedas tú continuar operando a lo mejor a media capacidad pero si sea humilde realmente cuando ves alguien que dice no mi sistema está blindado mi sistema esa prueba de hackers no tiene los pies en la tierra y conclusión para terminar no me pidas a mí como gente de seguridad que cuide tu producto ustedes como desarrolladores son los principales responsables de la seguridad privacidad y confianza de su sistema si ustedes no se ayudan a sí mismos al final de cuentas nos van a hablar a nosotros para ir a hacerles un milagro que no vamos a poder esa es la lección más grande ya hay un camino recorrido hace falta mucho estamos muy empañales en muchas cosas pero ya hay cosas que están funcionando y es de que ya las empieces a introducir sin que tu cliente te las pida y gracias aplausos aplausos